Mensaje público del 1 de junio del 2016 Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo Dice Alabado sea Jesús La llama de mi corazón, la cual es una llama de amor santo, anhela consumir el corazón de toda la humanidad. Dentro de esta llama se purificará toda iniquidad y se revelará cada transgresión contra el amor santo. He esperado mucho tiempo esta era en la que se me permitiría revelar esta verdad. Mensaje público del 2 de junio del 2016 Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo Dice Alabado sea Jesús Queridos hijos, para que ustedes avancen por los aposentos de nuestros corazones unidos Tienen que perdonar a los demás Y perdonarse a ustedes mismos La falta de perdón a uno mismo Es un sentimiento de culpa que no tiene lugar En el viaje por los aposentos de nuestros corazones unidos El pasado es como una huella en la arena Que es efímera y poco importante Yo los invito a unirse a mí en el presente Para que podamos avanzar juntos Primer mensaje público del 3 de junio del 2016 Fiesta del Sacratísimo Corazón de Jesús Yo soy tu Jesús nacido encarnado Mis palabras a ustedes hoy celebrando la fiesta de mi Sacratísimo Corazón Son muy conmovedoras para generaciones pasadas Para el presente y el futuro Mi Sagrado Corazón es el consuelo de toda la humanidad Y de cada generación Cuando busquen el corazón de mi madre como un refugio Vuelvanse a mi corazón como un consuelo Pues aquí dentro se encuentra mi misericordia Los que no pueden ver los errores de hoy en los corazones Son culpables de racionalizar Racionalizan el pecado y el mal Para hacerlo parecer como algo bueno en su corazón Si ustedes aceptan el mal como bien Yo no puedo ofrecerles el consuelo de mi corazón Hasta que se arrepientan El día de hoy El corazón del mundo no se arrepiente E insiste en sus costumbres El liderazgo ha comprometido en gran medida La verdad del pecado El pecado ya no es un tema del que se hable desde el púlpito Se perdió el sentido del bien sobre el mal Yo vengo para asumir mi dominio sobre todos los corazones y cada nación Mi misión es cambiar los corazones del odio Falsas conciencias y falta de perdón al amor El amor santo y divino es la solución a cada problema que daña al hombre Y a la muy deseada y tan esperada paz En esta fiesta de mi sagratísimo corazón No puedo expresarles el dolor que siento al ver a la humanidad Hay tanta indiferencia para elegir el bien sobre el mal Las personas no se preocupan por su propia salvación Cada verdad tiene como enemigo Una concesión que no se reconoce como un inconveniente Son demasiados corazones Incluso corazones que alguna vez se consagraron a mí Los que se han vuelto tibios Los que tienen autoridad Recalcan y aprueban muchos errores Pero no reconocen el bien Les apasiona el poder Y muchas veces Son vengativos contra cualquier persona Que se oponga a ellos Mi corazón es un prisma de gracia Que está abierto y listo para recibir a todos Cada aposento tiene el poder y la gracia De superar las seducciones del mundo Vengan como niños pequeños Sin engaño Y permítanme llevarlos a la parte más profunda de mi corazón Con sus esfuerzos Mi corazón estará menos desolado Segundo mensaje público del 3 de junio del 2016 Oración de los viernes Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús Jesús está aquí con su corazón expuesto Dice Yo soy tu Jesús nacido e encarnado Hermanos He venido para invitar a todos y cada uno de ustedes A las profundidades de mi corazón El cual es el amor divino Yo soy todo suyo Y quiero que cada uno de ustedes sea todo mío Esta noche les doy mi bendición del amor divino Primer mensaje público del 4 de junio del 2016 Fiesta del Inmaculado Corazón de María Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo Dice Alabado sea Jesús Queridos hijos Queridos hijos Nuevamente trasciendo tiempo y espacio para hablarles Es aquí en este querido lugar donde he abierto mi corazón al mundo Es aquí donde he revelado el íntimo aposento de mi Inmaculado Corazón El cual es el amor santo El amor santo es el santuario de mi Inmaculado Corazón Yo estoy siempre en este lugar Esperando la llegada de cada alma que responde a mi llamado a venir aquí Una porción de mi corazón acompaña cada mensaje Yo solamente puedo llegar a las almas que así lo quieren Si dejan que sus corazones se abran y entran a mi Inmaculado Corazón Ustedes se transformarán Yo, como su madre, solamente deseo su bienestar Cada gracia llega a ustedes como un beso de mi amor Conózcanme más a través de estos mensajes que abren el camino A las profundidades de mi corazón Dense cuenta de que yo estoy aquí por ustedes Lista para ayudarlos en su búsqueda de la santidad personal Y en su salvación Empiecen a conocer los confines íntimos de mi corazón Por medio del amor santo Como les he dicho El corazón del mundo tiene que pasar por la llama purificadora de mi corazón Antes de que la humanidad pueda ser llevada a la nueva Jerusalén Hay muchos acontecimientos y determinadas situaciones Que harán que se apresure esta purificación No obstante, mientras aumentan las pruebas Igualmente aumentarán las gracias presentes en este lugar de oración Pues yo estaré con ustedes en todas las circunstancias No tengan miedo, queridos hijos Si no tengan esperanza De que muchos regresarán a mi hijo en su momento de necesidad Segundo mensaje público del 4 de junio del 2016 Fiesta del Inmaculado Corazón de María Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo Dice Alabado sea Jesús Esta noche, en el Rosario de las 7 Estaré pasando entre las personas Y todos van a recibir mi bendición especial Tercer mensaje público del 4 de junio del 2016 Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo Dice Alabado sea Jesús El día de hoy, les muestro una vez más mi inmaculado corazón Jesús le ha confiado a él la paz y seguridad del mundo Mi corazón es el amor santo Queridos hijos, no deben hacer caso a ninguna razón para no venir a rezar aquí Mi querido lugar de oración Me da tristeza a los que no vienen Vengan con fe llena de esperanza Y únanse a los grupos de creyentes Todos ellos me dan una gran alegría Es aquí donde estoy abriendo mi corazón al mundo Y donde escucho todas sus necesidades Estoy feliz de llevarme sus peticiones conmigo al cielo Y ponerlas en el corazón de mi hijo Mensaje público del 5 de junio del 2016 Fiesta de los corazones unidos Maureen ve primero la imagen de los corazones unidos latiendo en el aire Después se aparece Jesús y la Santísima Virgen con sus corazones expuestos Jesús dice Yo soy tu Jesús nacido e encarnado Nuestra Señora dice Alabado sea Jesús Y Jesús continúa Gracias pequeños míos Por soportar la contrariedad de esta tormenta que cayó sobre ustedes Yo soy su protección en las tormentas de la vida Les ruego que se den cuenta de que nunca fue mi objetivo Que estos mensajes y la profunda espiritualidad que revelan Se perdieran entre el fango de la política de la iglesia y de la envidia espiritual Yo he dado instrucciones a esta mensajera Para que siga registrando y propagando todo lo que el cielo pide A pesar de las objeciones y la oposición de la autoridad del mundo Estos tiempos imponen la imprudencia de esperar a que los corazones se conviertan Yo vengo para hacer crecer la fe No para destruir la presencia del Espíritu Santo en el corazón del mundo Para hacerlo, debo eliminar del corazón de la humanidad el mal que la consume Tengo que revelar este mal Porque el hombre se ha cegado a él Hablo de la humanidad en general Conociendo perfectamente las excepciones de los que practican el amor santo Y buscan agradarme Ellos son un consuelo para mi desoladísimo corazón La humanidad en general, no obstante, ha dejado de tenerme a mí como lo primero en su corazón La humanidad busca soluciones a problemas que son causados por la apatía espiritual El hombre ha adoptado ideologías que son egoístas y no de Dios Pocas veces se tiene en cuenta el pecado Pero ha adoptado la forma de un derecho para que se acepte y se practique libremente Los que se oponen a esas prácticas son vistos como insensibles y demasiado conservadores Así, Satanás ha logrado hacer desaparecer las líneas entre el bien y el mal Estas líneas inequívocas siguen siendo las mismas ante mis ojos Es durante estos tiempos de confusión cuando mi padre me envía con la revelación de nuestros corazones unidos Esta es una revelación bíblicamente correcta El primer aposento de nuestros corazones unidos es el corazón de mi madre La conversión del alma Cada aposento que sigue lleva al alma a una santidad personal más profunda Y finalmente a la perfección Es un viaje que necesita tomarse en cuenta muy seriamente hoy en día No obstante, mientras hablo El liderazgo de la iglesia no ha estudiado este regalo que yo ofrezco Sino que se ha opuesto a él Tengo que precisar Solamente Satanás se opondría a la perfección espiritual El alma puede pasar toda una vida buscando un camino Hacia la divina voluntad de mi padre Entre tanto, yo le ofrezco a ella el sendero directo y angosto Del viaje a través de los aposentos de nuestros corazones unidos Conocer este viaje, que es una gracia enorme Conocerlo, pero negarse a recorrerlo Y además mi desoladísimo corazón Un alma puede salvarse sin hacer el viaje espiritual A través de estos sagrados aposentos Pero es más difícil Sería como buscar un tesoro Luego de deshacerse del mapa El tesoro, en este caso Es la unión con la divina voluntad de mi padre Hoy Vengo a ustedes buscando la unión del corazón del mundo Con nuestros corazones unidos Ese es el propósito de esta intervención celestial De esta misión Y de todas las gracias que se ofrecen aquí El futuro del mundo depende de la respuesta de la humanidad a mi invitación Yo soy el camino de salvación Por medio de los aposentos de nuestros corazones unidos Hermanos Sigan perseverando en cada necesidad Estoy escuchando sus oraciones El día de hoy les extendemos la bendición de nuestros corazones unidos Primer mensaje público del 6 de junio del 2016 Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo Dice Alabado sea Jesús Queridos hijos Ojalá que sí hayan recibido fuerza para el viaje a través de estos mensajes Y mi bendición especial Cuando regresen a casa Sean mis instrumentos propagando el amor santo Cada uno de ustedes fue llamado a este lugar Para una gracia específica Puede ser que no reconozcan esta gracia inmediatamente Pero el tiempo hace que todo dé fruto Gracias por soportar tantas dificultades para estar aquí conmigo y con mi hijo Segundo mensaje público del 6 de junio del 2016 Oración de los lunes Jesús está aquí con su corazón expuesto Dice Yo soy tu Jesús nacido encarnado Hermanos Esta noche les pido que recen por mi intención especial La cual es que todos reconozcan la autenticidad de esta misión Recuerden que todo es posible a través de la oración Esta noche les imparto mi bendición del amor divino Mensaje público del 7 de junio del 2016 Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo Dice Alabado sea Jesús He venido para recordarles que todo lo que no sea amor santo No es de Dios Nadie entra al reino de los cielos Si no abraza los dos mandamientos del amor Esta máxima es válida para liderazgos importantes Políticos influyentes Y para el alma más humilde e insignificante de todas Nadie está exento Los errores en las ideologías o la falta de conocimiento Son solamente obstáculos que el alma debe superar Esta misión ha sido traída a la tierra como un oasis de verdad En medio de un desierto árido de falsedad Yo ofrezco mi inmaculado corazón Como un refugio y una fuente de verdad Quiero ayudarlos en estos tiempos, queridos hijos Para que no los atrapen las mentiras y la confusión de Satanás Vengan a mí Pues yo soy su madre y la protectora de su fe Mensaje público del 8 de junio del 2016 Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de la Gracia Dice Alabado sea Jesús Cuando un alma busca el consuelo de mi corazón Mi gracia teje una figura sobre su corazón Que borra el error, protege y guía al alma Nadie avanza en la santidad personal excepto por la gracia La gracia es la que lleva al hombre a la perfección Es la gracia la que entra al corazón que tiene el deseo de ser santo La gracia es como una prenda que cubre todo el cuerpo Y dirige pensamientos, palabras y obras hacia la divina voluntad del Padre En estos días son muchas las almas que no reconocen las inspiraciones de la gracia Mucho menos la elaborada figura de la gracia en sus vidas Muchas almas carecen del deseo de agradar a Dios Por eso esta misión de Holy Love pasa desapercibida como una gran gracia Ríndanme a mí sus corazones ahora para que yo pueda cambiar Las actitudes existentes en actitudes de amor santo en el momento presente Mensaje público del 9 de junio del 2016 Jesús está aquí con su corazón expuesto Dice Yo soy tu Jesús nacido encarnado En estos días Muchos de los que reconocen la dirección que está siguiendo el corazón del mundo Se preocupan por el futuro Por cuándo y cómo será la justicia de Dios Tómense el tiempo para apreciar la gracia resplandeciente de cada momento presente Es en el momento presente cuando pueden conseguir su recompensa eterna, su salvación El momento presente es un regalo de gracia No para desperdiciarlo en búsquedas negligentes o egoístas En cada momento presente Vivan buscando la santificación Haciendo que yo sea el Señor del momento Vivan para complacerme primero a mí Después a su prójimo Cuando viven así Están viviendo en amor santo Primer mensaje público del 10 de junio del 2016 Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo Dice Alabado sea Jesús Durante estos tiempos Se ha vuelto sumamente importante Tener la capacidad de identificar el bien del mal Esto no solo es cierto en situaciones y acontecimientos Sino en las personas en general Todos los días hay terroristas atravesando fronteras Porque no es visible lo que tienen en sus corazones Los líderes deben ser evaluados conforme a sus acciones No por lo que dicen o por el cargo que tienen Empiecen a notar que el amor santo es la referencia del bien Aquellos que no abrazan estos mandamientos No tienen el bien en sus corazones O no lo tienen como su objetivo Segundo mensaje público del 10 de junio del 2016 Oración de los viernes Jesús está aquí con su corazón expuesto Dice Yo soy tu Jesús nacido encarnado Hermanos Sigan la indicación que les he dado Para una sana espiritualidad Y para su propia salvación Se trata de vivir en amor santo En el momento presente Entonces celebrarán con nosotros La victoria de nuestros corazones unidos Esta noche les extiendo Mi bendición del amor divino Mensaje público del 11 de junio del 2016 Alanus El ángel de la guarda del avidente Dice Alabado sea Jesús La conversión del corazón del mundo Es la clave para el futuro del mundo El corazón del hombre Necesita alinearse con la voluntad de Dios La voluntad de Dios Son los dos mandamientos del amor Lo cual es el amor santo Por lo tanto El empeño en oponerse a esta misión de Holy Love Invoca la justicia de Dios Naturalmente que un alma Puede elegir vivir en amor santo Desconociendo esta misión Sin embargo Conocer esta misión Y oponerse a ella Implica una grave responsabilidad Ante los ojos de Dios Esta misión de Holy Love Está en el mundo En un esfuerzo Por invitar al corazón del hombre A dejar el mal Y adentrarse a la voluntad de Dios Hoy, no obstante Se ha puesto de moda Aceptar el mal Y cuestionar el bien El corazón del Señor Ya no puede soportar Por mucho tiempo más Estas penosas transgresiones Escuchen mis advertencias de hoy O sufran las consecuencias Mensaje público del 12 de junio Del 2016 Llega Nuestra Señora Como María Refugio del Amor Santo Dice Alabado sea Jesús En estos días La mayoría de las conciencias Están formadas Según lo que es Socialmente aceptable No según los mandamientos de Dios Así que Yo les puedo decir Que la inmensa mayoría De las almas Que se presentan Ante el tribunal de mi hijo Se encuentran en un estado de oprobio Si quieren estadísticas humanas Diría que son el 85% Estas almas caen en su perdición Simplemente porque aceptaron Las normas morales Contrarias a los mandamientos de Dios Ellas han elegido su eternidad Decisiones tan serias No pueden ni siquiera Ser purificadas en el purgatorio Por lo tanto Tienen que darse cuenta De la terrible necesidad De esta misión de Holy Love En el mundo de hoy El amor santo Es la corrección del corazón del mundo El amor santo Llama a las almas Al arrepentimiento Tenemos que rezar Con frecuencia Por las almas Que están al borde De la muerte Negándose a creer Que han pecado Debido a sus conciencias Mal formadas Y a sus consiguientes Decisiones morales Recen pidiendo Que las almas Reciban en el momento De la muerte El deseo De regresar Al seno de Dios Primer mensaje público Del 13 de junio Del 2016 Llega Nuestra Señora Como María Refugio del amor santo Dice Alabado sea Jesús Tal vez ahora Puedan comprender Mi advertencia De que el corazón Del mundo Tiene que pasar Por la llama De mi corazón Antes de que pueda Hacerse realidad La victoria De nuestros corazones Unidos El mal Que hay en los corazones Causará Mucho dolor Y destrucción Por esa razón Dios no impedirá Que empeoren Los desastres naturales Todo eso Hará que el corazón Del hombre Regrese a Dios Pues cada vez Se percatará más De su dependencia En su creador Más infame Que cualquier arma De destrucción Masiva Es la plaga Que afecta Cada segmento De la vida Esta enfermedad Es expansiva Pero imperceptible Se trata De la infecciosa Enfermedad Del amor propio Desordenado Sus síntomas Incluyen El abuso De autoridad Y la negociación De la verdad Debido a que Es una enfermedad Que arruina el alma No solamente Cobra algunas vidas Sino muchas almas Esta enfermedad Tiene que reconocerse Y controlarse Mediante el esfuerzo Humano La cura De esta enfermedad Es el amor santo Como con cualquier Otro remedio Primero debe Aceptarse Y ponerse En práctica Segundo mensaje Público Del 13 de junio Del 2016 Oración de los lunes Jesús está aquí Con su corazón Expuesto Dice Yo soy tu Jesús Nacido Encarnado Hermanos El mayor peligro Para la civilización Es el mal Que se encuentra En el corazón Del hombre Recen por toda La gente Para que reconozca El mal Y se exponga El engaño Esta noche Les extiendo Mi bendición Del amor divino Mensaje público Del 14 de junio Del 2016 San Juan María Vianey El cura de Ars Y patrono De los sacerdotes Dice Alabado sea Jesús En el mundo de hoy No hay sentido Del pecado Ese es el mal fruto De la falta De conocimiento Del bien Y el mal Una persona Una persona Que muere Repentinamente En pecado Sin oportunidad De arrepentimiento No tiene Probabilidad De salvación El hecho De que los pecados Ahora son Socialmente Aceptables Niega la necesidad De estar en estado De gracia Para lograr La salvación Cada sacerdote Debe enseñar Sobre el pecado Desde el púlpito Esa es su oportunidad Para guiar A su rebaño Por un camino De sana espiritualidad Este tema Del pecado Y del estado De gracia Nunca debe Negociarse Por complacer Al hombre Es responsabilidad De los sacerdotes Mantener a sus seguidores Firmemente En la inflexible verdad Entre el bien Y el mal También es necesario Que las almas Estén en estado De gracia Es decir Sin pecado Mortal Y arrepentidas Para poder recibir La sagrada Eucaristía Los sacerdotes Católicos Tienen la responsabilidad De darlo a conocer Mensaje público Del 15 de junio Del 2016 Llega Nuestra Señora Como María Refugio del Amor Santo Dice Alabado sea Jesús A pesar de lo que El mundo acepte Como verdad Tenemos que continuar Oponiéndonos Al aborto Y a la homosexualidad A los ojos de Dios Estos son pecados Serios Décadas Décadas atrás Estos pecados Nunca se hubieran Considerado Como alternativas Hoy en día Sin embargo Quienes denuncian Estos crímenes Son los que están Bajo ataque Esto representa La degeneración Moral presente En el mundo Yo he venido Para corregir el alma Del mundo Y retirar a la humanidad Y retirar a la humanidad Del borde Del desastre He venido Para advertirles De los peligros De la autoridad Abusiva Y de la negociación De la verdad Si se ignora Mi intervención Muchos de los puritanos Caerán en la ruina Pues su proceder Es egoísta Y no de Dios Es la hora De gran sufrimiento Y de serias decisiones Que van a determinar El futuro Sobrelleven La responsabilidad De esta generación En la luz De la verdad Primer mensaje Público Del 16 de junio Del 2016 Llega Nuestra Señora Como María Refugio Del Amor Santo Dice Alabado Sea Jesús Queridos hijos Ustedes No ven Los peligros Que se hayan Ocultos En los corazones Como yo Su Madre Celestial Los ve Si pudieran Ver todos los corazones Como yo Puedo verlos No dejarían De rezar Pidiendo por el Bienestar del mundo Se está preparando El escenario Para un drama Aún mayor De los que el mundo Ha visto en el pasado Se están aceptando Prácticas muy peligrosas Sin considerar El mal en los corazones Ni las formas En que la voluntad De Dios Está siendo transgredida Lamentablemente Se van a desarrollar Acontecimientos Que revelarán Lo disgustado Que está Dios Con las decisiones Del hombre Yo no puedo Revertir La fuerza De la justicia De Dios Solamente Puedo advertirles Que el poder Para sosegar La justicia De Dios Está en sus manos Sigan rezando Pidiendo la conversión Del corazón Del mundo Segundo mensaje Público Del 16 de junio Del 2016 Yo soy tu Jesús Nacido Encarnado El entusiasmo Por esta misión Está por desafiar A la evidente oposición Que ha ejercido Influencia Sobre muchos corazones Reza por aquellos Que vendrán Y por los que nunca Vieron este ministerio Bajo la luz De la justicia Estoy abriendo La puerta De la verdad En muchos corazones Muchos se detuvieron Antes de buscar La verdad Debido al error Por parte De los que tienen Autoridad Para muchos Mi invitación A venir aquí Ha quedado Desatendida Esto va a cambiar Estoy preparando Primer mensaje Público Del 17 de junio Del 2016 Yo soy tu Jesús Nacido Encarnado Hay pequeños grupos De fe Por todo el mundo Ellos son Mi resto fiel Con ellos cuento Para que se aferren Fielmente A las verdades De la tradición De la fe Estos pocos elegidos No deben ser Influenciados Por la controversia O la oposición Al mismo tiempo Tienen que cuidarse De no caer En la santurronería O el fariseísmo Se les pedirá Que con valor Transmitan la fe A generaciones futuras Cuando yo regrese Reuniré A estas almas valientes En mi seno Y las reclamaré Como mías Segundo mensaje Público Del 17 de junio Del 2016 Oración de los viernes Jesús está aquí Con su corazón expuesto Dice Yo soy tu Jesús Nacido Encarnado Hermanos Nuevamente vengo Para unirlos En la verdad De Holy Love Estén unidos Todos en esta Mi plena aparición No compitan No compitan entre ustedes Sobre cual aparición De las que ha habido En la tierra La tierra es mejor Más bien Estén unidos En Holy Love Pues todo está aquí Esta noche les doy Mi bendición El amor divino El amor divino Si no buscan Y desdeña la necesidad Y desdeña la necesidad De la conversión Del corazón Yo solamente puedo Volver a decirles Que la paciencia De mi hijo Se está acabando Su brazo de justicia Se hace pesado Con amor Vuelvan sus corazones Hacia la divina misericordia El amor divino Entonces estarán viviendo En la voluntad de Dios Ustedes serán suyos Y él será suyo Mensaje público Del 19 de junio Del 2016 Veo una llama Que he llegado A reconocer Como el corazón De Dios Padre Dice Yo soy El eterno ahora Soy paciente Y tolerante No le hablo Solamente a algunos Sino a todos Deseo el bienestar Del hombre Y no me gusta El pensamiento De mi justicia Visitando la tierra Quiero que el corazón Del hombre Regrese a mí Que se una Con mi divina voluntad Esto No obstante Es imposible Sin el amor santo Mientras ustedes Riñen Y deliberan Aprobaciones humanas Escuchen mis palabras Mis decretos Y regresen A mi divina voluntad El tiempo De mi justicia Avanza Segundo mensaje Público Del 19 de junio Del 2016 Día del Padre San José San José Dice Alabado sea Jesús La función De cada padre De familia Es proteger Proveer Y guiar Para proteger El papá Debe proteger De todo daño físico Espiritual Y emocional El papá Tiene que proveer Las necesidades Elementales De sus hijos Físicas Espirituales Y emocionales El papá Tiene que orientar A sus hijos Para evitar Las influencias Nocivas Así Él ayuda A sus hijos A ver los errores Que hay en los estilos De vida pecaminosos Y los ayuda A distinguir El bien del mal Un papá Nunca es primero Un amigo Que busca La aprobación De sus hijos Se gana El respeto Definiendo el pecado Como pecado De esta forma Los hijos Aprenden a buscar La aprobación Del papá Primer mensaje Público Del 20 de junio Del 2016 Llega Nuestra Señora Como María Refugio Del Amor Santo Dice Alabado Sea Jesús Anoche Vieron Que el triunfo Es fruto De la determinación Resen pidiendo Que los candidatos Honestos Y francos Triunfen En las próximas Elecciones presidenciales Esto va a requerir De un esfuerzo Coordinado Porque hay mucho Que está cubierto En la oscuridad Incluso cuando la verdad Sale a la luz El corazón del mundo Lo toma poco en cuenta No hay transparencia En la forma En que su gobierno Está funcionando ahora Su presidente Pasa por alto Al congreso Y hace su propia voluntad Ustedes Ustedes Como cristianos Tienen que respaldar Candidatos Que sean responsables Ante el pueblo El futuro De su país Depende De esta verdad Con corazones Decididos Recen por esto Segundo mensaje Público Del 20 de junio Del 2016 Llega Nuestra Señora Como María Refugio del Amor Santo Dice Alabado sea Jesús Cuando hay obstáculos En el camino De la victoria Eso hace que la victoria Sea todavía Más dulce Tomemos como ejemplo La victoria De su equipo De baloncesto No era el preferido Para ganar Luego de una desventaja De 3-1 En la final No obstante Ellos ganaron Así sucede También con esta misión Un lugar Tan insólito Para establecer Esta misión La fe Tan concesionada Por el débil liderazgo La jerarquía Oponiéndose a la verdad Pero la victoria Es nuestra Aquí estamos Y estamos rezando Todos los obstáculos Hacen que nuestra Mera existencia Aquí Sea aún Más milagrosa Y desde luego Una gracia del cielo Disfruten esta gracia Este milagro Esta victoria Rezando aquí Con frecuencia Tercer mensaje Público Del 20 de junio Del 2016 Oración de los lunes Jesús está aquí Y tiene los corazones Unidos Expuestos Sobre su pecho Dice Yo soy tu Jesús Nacido Encarnado Llegará el tiempo Hermanos En que el mundo Va a celebrar La victoria De nuestros corazones Unidos Hasta ese momento Tenemos que seguir Identificando el bien Del mal Y oponiéndonos Al mal Esta noche Les imparto Mi bendición Del amor divino Mensaje Mensaje público Del 21 de junio Del 2016 Llega Nuestra Señora Como María Refugio del amor Santo Dice Alabado sea Jesús Todo el futuro De la humanidad Su salvación Y el futuro Del planeta Depende de que Acepte O rechace La verdad La verdad Es la santa Y divina Voluntad de Dios La cual es El amor santo Si el hombre No elige Vivir en amor santo Estará en peligro Toda condición De lo que ahora Se da por un hecho El corazón Del mundo Está viviendo En una fantasía La fantasía De que absolutamente Todo es aceptable Si el hombre Lo elige La realidad Del pecado Ha sido desplazada Por la conveniencia Del pecador Yo estoy aquí Como su refugio Del amor santo Para ofrecerles Un albergue Seguro Contra el enemigo Que reprueba El bien Y promueve El mal En los corazones Al final Lo que hay En el corazón Del hombre Es lo que Lo condena O lo salva Por eso El corazón De la humanidad Tiene que volverse ya Hacia su creador Ya no ofendan Más a mi hijo Al racionalizar La verdad Ustedes no pueden Crear de nuevo La verdad Para condonar El pecado Les ruego Que presten atención Mensaje público Del 22 de junio Del 2016 Llega Nuestra Señora Como María Refugio Del amor santo Dice Alabado sea Jesús Hoy los invito A ver Que lo que guardan En sus corazones Se expresa En sus opiniones Estas opiniones Son importantes Ante los ojos De Dios Y determinan Su recompensa Eterna Cuando elijan Un candidato Político Necesitan tomar En consideración Sus puntos de vista Sobre el aborto Y los matrimonios Entre personas Del mismo sexo Dar apoyo A estas cuestiones No es de Dios En este país Su próximo presidente Va a designar A más de un juez De la Suprema Corte Estas decisiones Y las opiniones De estos recién nombrados jueces Determinarán El futuro De su nación Será Moralmente liberal Y decadente Eligiendo Un sendero Alejado De Dios O será Moralmente sano Y seguro En la voluntad De Dios Quienes Eligen La voluntad De Dios Tienen una puerta Abierta A su provisión Y a su protección No formen Sus opiniones En torno A lo que es popular Y agradable Al hombre Hacerlo así Pone al hombre Por encima De Dios Pongan La voluntad De Dios Antes que nada En su corazón Y formen Sus opiniones En torno A su voluntad Les se ha aportado La manera De lograr esto Por medio Del amor Santo Ustedes Hijos míos Tienen que dejar Que se arraiguen Sus corazones Entonces Sus opiniones Pueden influenciar El corazón Del mundo Para que viva En la verdad Mensaje público Del 23 de junio Del 2016 Llega nuestra señora Como María Refugio Del amor Santo Dice Alabado Sea Jesús Me estás preguntando Cómo es Que el amor Santo Puede ser la respuesta A todos los problemas Del mundo Si las fuerzas Del mal Son tan violentas Por favor Comprende Que el amor Santo Tiene que ser El cimiento De todas Las decisiones El amor Santo Les ayuda A identificar El mal Y por lo tanto A oponerse A él Tristemente A veces Es necesario Levantar armas Para defender El bien Y a vidas De inocentes Esto no es Porque el amor Santo Respalde la guerra Sino porque El amor Santo Respalda El bien La intención De todas Sus acciones Tiene que ser El amor Santo El amor Santo Tiene que actuar Conforme a la necesidad Del bien El bien No puede Prosperar En un ambiente Donde se le oponen Donde se le oponen Por medio De la ley O por la amenaza De violencia Cada alma Tiene la obligación De defender El bien Con demasiada Frecuencia El mal Oprime Este derecho Queridos hijos Estos tiempos Son tiempos De serias Decisiones Estén atentos Y vigilantes En cuanto al camino Que están siguiendo Primer mensaje Público Del 24 de junio Del 2016 Natividad De San Juan Bautista Llega Nuestra Señora Como María Refugio Del amor Santo Dice Alabado Sea Jesús He venido Para recordarle A todos La importancia De basar Sus opiniones En la realidad De los hechos Lo que la gente Dice De los demás Forma Su refutación Si no están Propagando la verdad Están juzgando Imprudentemente Y haciendo que otros Juzguen igual Este ejemplo Intensifica su pecado Si se encuentran En una posición De liderazgo Espiritual O laico La influencia De sus opiniones O declaraciones Sobre otros Conlleva Grandes consecuencias Por eso Es imperioso Ante los ojos De mi hijo Que todo lo que Ustedes expresen De los demás Sea justo E imparcial Sin la presencia Del interés propio Cuando dañan La reputación De otro Intencionadamente Dañan su propia Imagen Ante los ojos De Dios Por lo tanto Tengan caridad En pensamiento Palabra Y obra Con respecto A todos los demás Si hay algo Bueno que decir Expresen eso Bueno En vez de encontrar Defectos La crítica Constructiva Tiene que expresarse Solamente en el contexto De que será De ayuda Por favor Lean la carta De Santiago Capítulo 3 Versículos Del 7 al 10 Segundo mensaje Público Del 24 de junio Del 2016 Oración de los viernes Jesús está aquí Jesús está aquí Con su corazón Expuesto Dice Yo soy tu Jesús Nacido Encarnado Hermanos Una vez más Invito a toda la gente Y a todas las naciones A nuestros corazones Unidos Por medio de la virtud Del amor santo Recen por todos Los no creyentes Pidiendo que entren A la luz De la verdad Esta noche Les doy mi bendición Del amor divino Mensaje público Del 25 de junio Del 2016 Yo soy tu Jesús Nacido Encarnado El dolor más grande De mi corazón Es causado Por los que intentan Cambiar la verdad Para satisfacer Sus propias pasiones Esta transigencia No exonera El pecado La verdad Del bien Como lo opuesto Al mal Nunca cambia Yo juzgo Los corazones A la luz De la verdad Las personas Los gobiernos Y los sistemas legales En el mundo Apoyan la transigencia Tomando en consideración La aceptación popular Hablar en contra De ciertos pecados Es considerado Como intolerante Y ultraconservador El amor santo Es un guía constante Por el sendero De la verdad En un mundo Que va por el sendero De la oscuridad Que no nos engañen Para pensar Que hay nuevas Interpretaciones De los mandamientos Eso es solo Racionalización La verdad No acepta El pecado Mensaje público Del 26 de junio Del 2016 Llega Nuestra Señora Como María Refugio Del amor santo Dice Alabado sea Jesús Queridos hijos Permitan que la sabiduría Gobierne sus corazones Estos tiempos Son nefastos Y el engaño Se hace presente En muchos lugares De altas esferas Estén cimentados En el amor santo Manteniendo siempre Como su meta Ante todo La salvación De cada alma No se desanimen Por los incrédulos Independientemente De su título O autoridad No dejen Que las seducciones Del mundo Conquisten sus corazones Mantengan El rumbo De sus corazones Hacia la conversión Del corazón Del mundo Que está Al borde Del desastre Utilicen El rosario De los no nacidos Como su arma De destrucción Masiva Contra la maldad Más grande De todos los tiempos Trabajen juntos Para que el reino De la nueva Jerusalén Llegue a todos los corazones Por medio Del amor santo Primer mensaje público Del 27 de junio Del 2016 Fiesta de Nuestra Señora Del perpetuo socorro Llega Nuestra Señora Como María Refugio del amor santo Dice Alabado sea Jesús Queridos hijos Los tesoros De mi corazón Están vigilando Cada necesidad De la humanidad No existe Una preocupación Demasiado pequeña Para mi atención Maternal Ni tampoco Demasiado imponente No duden En buscarme Durante estos tiempos En los que tantas Decisiones Pesan sobre el corazón Del mundo No puedan comprender El mal Que está oculto En los corazones Estos males Llegan revestidos De bondad Y son aceptados Fácilmente Por muchos Cuando defienden La verdad de Dios Ustedes son Un blanco fácil Cuando respaldan Y aceptan El pecado Encuentran abiertas Todas las puertas De oportunidades En el mundo No se dediquen Al mundo A sus placeres O a sus decadentes Estándares morales Permanezcan cerca De mi Por medio Del santo rosario Cuando rezan El rosario Yo estoy al lado De ustedes Rezando con ustedes Tenemos que rezar Juntos pidiendo La conversión Del corazón Del mundo Segundo mensaje Público Del 27 de junio Del 2016 Oración de los lunes Jesús está aquí Con su corazón Expuesto Dice Yo soy tu Jesús Nacido Encarnado Hermanos Esta noche Les confío Que estoy utilizando Todas sus oraciones Y sacrificios Que son desconocidos Para todos Menos para ustedes Y para mí Para la conversión Del corazón Del mundo Así es como Puedo liberar El corazón Del mundo De la confusión De las transigencias Y llevarlos A la luz De la verdad Por medio Del amor santo Esta noche Les extiendo Mi bendición Del amor divino Mensaje público Del 28 de junio Del 2016 Llega Nuestra Señora Como María Refugio Del amor santo Dice Alabado Sea Jesús La mayoría De las heridas Físicas Sanan Pero no es fácil Reponerse De las heridas Que desgarran La moral De una nación Los medios De comunicación Que promueven El pensamiento Liberal Y quienes creen En eso Le echan sal A estas heridas ¿Acaso es de sorprender Que el amor santo El cual apoya Los mandamientos Del amor Este bajo ataque Tan severamente? Los habitantes De esta nación Se enfrentan A una seria decisión En las próximas elecciones Presidenciales Puede ser Que elijan Un candidato Liberal O uno Conservador Quienes tienen Roles de liderazgo Deben ser honestos Y francos Así como transparentes No deben tener Ambición egoísta En el corazón Tienen que tener Como prioridad El bienestar De sus partidarios Este bienestar Debe estar formado En el amor santo Tienen que ver El aborto Como un mal Este es el remedio Para el corazón Herido del mundo Sin el amor santo En los corazones La herida Se infectará Y destruirá El mundo Como lo conoce Mensaje público Del 29 de junio Del 2016 Llega Nuestra Señora Como María Refugio del amor santo Dice Alabado sea Jesús Esta es la era De padecimiento profundo Al corazón del mundo Le aqueja Una enfermedad virulenta La aceptación Del pecado Esta plaga Está cobrando almas Y se está extendiendo A una velocidad Alarmante Si hubiera una vacuna Para esta enfermedad Esa sería La adhesión A los mandamientos Por medio del amor santo El remedio Para esta dolencia Es el amor santo No obstante Cuando vengo A ustedes Como refugio Del amor santo La mayoría Desdeña Este remedio Celestial Cada vez Más almas Están sucumbiendo A esta enfermedad Sin darse cuenta De los síntomas Cada síntoma Está basado En el amor propio Llevado hasta el extremo Estos síntomas Se manifiestan En el amor Al poder Al dinero A la reputación Al placer Y a todo tipo De libertinaje El alma Apenas se percata De su alejamiento De Dios El médico divino No se aceptan Las gracias Ni se pone en práctica Lo que llevaría A una cura Así que Vengo una vez más Para tratar De concientizar Al corazón Del mundo De su difícil Situación Si las almas No buscan Una cura No la van A recibir Dios no impone Sus métodos A destinatarios Renuentes No sean No sean tan Indiferentes Como para no Reconocer La enfermedad Espiritual Que aqueja A tantos Y que se está Apoderando Del corazón Del mundo Primer mensaje Público Del 30 de junio Del 2016 Llega Nuestra Señora Como María Refugio Del amor Santo Dice Alabado sea Jesús Ahora estoy Reuniendo Un grupo De mujeres Laicas Solteras Viudas Divorciadas O casadas Para que propaguen El amor Santo Especialmente La corona De los no nacidos Y el rosario De los no nacidos Se les llamará La fraternidad Del amor divino Como su logo Pueden usar Un pin Hecho de una cuenta Del rosario De los no nacidos Bendeciré Sus esfuerzos Segundo mensaje Público Del 30 de junio Del 2016 Yo soy tu Jesús Nacido O encarnado La única manera En que puede sanar Una herida Es si se aplica Un medicamento En el caso Del corazón Del mundo El cual está Muy herido El medicamento El amor santo No se puede aplicar Si no se reconoce Que es necesario Por lo tanto Tienen que ver Que el arma Más grande De Satanás Es la racionalización Complaciente La actitud De que todo Es correcto Esa actitud Va en contra De mi llamado A reconocer El mal Por lo que es Y a combatirlo Con el bien No pueden enfrentar A un enemigo Si primero No lo reconocen Toda enfermedad Debe diagnosticarse Para que se puede Aplicar un remedio Por eso Yo vengo Una y otra vez Y envío A mi madre También Para señalar La necesidad De un remedio Para este corazón Del mundo Que está Asediado El pensamiento Retorcido Ha tomado Ha tomado La forma De religión Y amenaza La seguridad Del mundo No obstante El amor santo Está en estado De sitio En vez de asimilarse Como lo contrario Para el terrorismo La gente La gente No está Buscando Una cura Es como Si atacaran Los síntomas De la enfermedad Los distintos Actos De terrorismo Y no la enfermedad En sí El islamismo Radical Una vez más Pido Que todo el bien Se una Opónganse Al mal En el mundo Estando juntos El mal Se ha unido Para oponerse A ustedes No esperen Aprobaciones Estén unidos En el amor santo Dejen a un lado La ambición Y el orgullo Trabajen juntos Para que el corazón Del mundo Se pueda recuperar De esta enfermedad Mortífera De la racionalización Complaciente